La variante de esta fase es un eje para moverse con el balón, cuatro pasos máximos y obligatorio de votar el balón, tanto el de base como el de mano, los pasos no pueden tocar el suelo, ni un pase, vota, cambia de posición, los convenciones obligatoriamente votando el balón, máximo cuatro pasos, un poco de patrón, en el final de la voz de los balones se va, volvemos a repetirlo, primer pitito, con el de base que es un poquito de pipitito, el balón de balón, ¿eh? Escuchadme? Lo que juega es el palco, Vuelta abajo, Vuelta abajo y vuelta abajo, Vuelta abajo, No canta arriba, Escuchadme, para nuestros botes que ha quedado abajo, Para que haya acabado, el pase que me ha venido es un paseo de un compañero. Es así, no me da pelota. Para Colva, no vale ahora en esta fase, no vale tu y tu y tu. No, la pone un compañero y el compañero ve. ¿Hay que poder avanzarlo? Sí. La pone así y el otro, el rey con tu y tu. Solo para el paro. ¡Vamos! 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 ¡Aloja! ¡Sesto, segundo, pitil, Alonda, normal! ¡Aloja! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Sí! ¡Gracias! 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 ¡Cuidado! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, hermanos! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Un par de comentarios con respecto al juego Hay que ver lo bien que se ha cuidado Y la adicción José Javier para explicar el juego Escúchame, ha hablado mejor que ningún día Excepto cuando ha entregado el premio Que ha perdido ya, ha sacado su acento motrileño Ah, es que Al diabético le ha dado un bajón, eso es buena señal No, tampoco es Que no se nos muera Mario Que no se nos muera Esa broma es que sudor hay En fútbol de la clase Vamos a ver El juego me ha gustado Bueno, había partes del juego que me han gustado Me ha gustado mucho que haya secado De mezcla de eso, eso ha estado bien Me ha gustado como se metían los goles Las canastas no, porque era normal Quizás los pases ahí teníais que haber cambiado O haber puesto otro tipo de balón Y hubiese sido un juego muchísimo mejor Había un pequeño problemilla Que solamente ¿Cómo qué balón? ¿Cómo qué balón? O un balón de rugby, por ejemplo Un shoot-a-ball por también Y así ya Por ejemplo, hoy hemos visto como María Strohe María Es una máquina He disfrutado viéndote En VIP Cuando juega balón mano Si hay una persona Que juega una cosa determinada Pues lo hace muy bien Lo que te quiero decir es para que sea como más participativo Desde luego ya participes El día es peligroso ¿El qué? ¿El cuadón de rugby? Lo peligroso es el que mató ¿Pero tú dices en el corvo o en la fase de perder, madre? No, no, que no pasa nada Estamos dialogando No, porque no hay problema Ya el tema de lo que voy es Que no es que sea eso Si no es para que no lo dominen ¿Pero tú dices en la parte de balón? Para que no lo dominen Es para que no lo dominen En los pases Lo copian como si fuese balón mano Y ella, bueno Ha pegado unos tiros desde una distancia así Tremendos unos pases Para que su compañero luego le pase Increíble Una visión espectacular, María Claro, lo que te digo Cuando hay alguien que domina Como Lo interesante es para mí Totalmente Es que lo he pensado Para que todos puedan participar Igual Como si haces, por ejemplo Para el rugby Para pasarse Que sea un comboto Por ejemplo Una cosa así O cogerlo Hemos picado Hemos picado de conservadores Porque lo que queríamos era Tampoco mucho caos Creíamos que ya el caos Por lo de la gente cruzando Porque también queríamos que disfrutara No, no Ya Correa han corrió mucho Y luego también había un pequeño defecto Que había dos balones Que me han alcanzado a mí Uno a mí Al ordenador ¿Aquí es balón mano al principio? Pero bueno Ha estado Eso ya había que darle un poquito a la cámara La que es así O la que es Ya había que tirar de bala No Yo en eso no tengo problema Yo voy a quien gestionaba la clase Entonces ¿A quien tira el balón? ¿A quien gestionaba la clase? Ahí te he pillado Pero vaya Venga Hasta el próximo Bueno ahí Bueno ahí Gracias Gracias.